El aplauso para el polaco, Ibarby, Silencio, la última pareja que va a cantar esta noche. ¿Cómo le va? Qué lindo, me gusta, me gusta verlo ya así. Hay que poner música de entrada a la iglesia. Esa es la música que hoy para mí... Ahí estamos, mirá. Haga la entrada, a ver cómo sería. Un minuto, un minuto. Nunca lo practiqué en mi vida. ¿Cómo sería? Ahora, ya. ¿Cómo la agarro? Música. Ya están saliendo, salgan con mejor cara, porque si no, ya están casados. Salen, ya salen, están saliendo. Ya se casaron, pero pongan alegría hacia la cámara. ¿Y vos también cuándo te casás, Marce? Guille, ¿cuándo se casan? Ustedes también, ¿eh? Nos vamos a casar con Guille. Ah, estamos iguales, porque también venís amagando, amagando. Pero primero van ustedes. No sé, porque si vos te casás, yo me caso. Primero nosotros igual, me gusta la idea. No, 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 pará, tranquila. Si vos te casás, yo me caso. Bueno, acá está. Aparte, estás de negro, están de negro, lo mismo. Perfecto, pero yo quería ver cómo estaban ustedes para esto. Estamos hermosos, nos amamos, pero, ¿viste? ¿Están bien últimamente? ¿Viste qué? No, si Marcelo se casa, yo me caso. ¿Pero por qué lo tenés que esperar? Porque me ven, porque yo siento, es un ejemplo para mí. Ah, es un ejemplo. Un ejemplo en todos soy yo. En todos sos un ejemplo. Perfecto. Si se casa Marcelo, se me caso. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, yo le aviso, si nos llegamos a casar, le aviso para que se casen ustedes entonces. Bueno, ¿cómo estamos para esto? ¿Cómo estás de la lesión? ¿Bien? Bien, sí, sí, sí. Todavía no se cumplió una semana, se cumplió ahora el miércoles, pero bien, no me duele tanto, así que bien. Pero igual él viene y me abraza y me aprieta todo el tiempo. No, no, justamente lo que no tenés que hacer, abrazala suavechito, ¿entendés? Se muere más fuerte. Muy bien. ¿Y qué tal los ensayos con Celeste Muriga? ¿Empezaron? Bien, bien, empezamos y bueno, estamos ahí con todos, preparando el cuarteto, así que estamos con todos. Y el caño. Cuando venga Celeste Muriga, porque Ángel lo que dice es que le falta previa a Celeste Muriga, ¿están trabajando ese tema y que Celeste venga como más locuaz, más dicharachera? Estamos trabajando, estamos trabajando ese tema y bueno, que fluya también, que sea lo que Dios quiera. Claro, totalmente. Que sea lo que Dios quiera es una buena frase, sí. Totalmente. Va perfecto, que sea lo que Dios quiera. Bueno.